¿Qué está pasando en la vida de Charly? Charly D'Amelio está muy afectada. Si no saben la historia, pueden ir a ver mis otros videos donde cuento paso a paso lo que pasó con Charly y Chase. Bueno, después de todo lo que vieron en mi video anterior, salió un video de Charly donde un paparazzi le pregunta acerca de Chase y todo el bardo que armó en Twitter. Muy bien respondido Charly porque tú no tienes nada que ver en ese asunto. Además, estos chicos ya vimos que todo ya lo tomaron a broma y parece que está todo tranquilo entre ellos para las cámaras, ¿no? Luego salió a hablar la involucrada Nessa. Solo voy a hablar sobre este tema una vez porque hay cosas mucho más importantes que están sucediendo en el mundo en este momento. Estoy cansada de ser el chivo expiatorio de todos. No importa lo que digo o lo que diga la gente. ¿Qué he hecho? Tengo odio en línea. Sí, Chase me besó y no pasó nada más después de eso. Puedo hablar por los dos que no significó nada. Lo que me está dando vueltas es algo de odio y vergüenza y los constantes mensajes de correo electrónico y mensajes de personas que me dicen que soy estúpida y que debería suicidarme. Se está volviendo demasiado para mí. He borrado mis aplicaciones de mi teléfono y solo las he vuelto a descargar para publicar. Se ha puesto tan mal, me dan ganas de dejar todas las redes sociales por completo. Estoy agradecida por mis verdaderos amigos, mi equipo y por encontrar consuelo en el estudio diario. Mi música ha sido siempre mi terapia. Parece que Nessa se va a ir de las redes por un tiempo hasta que pase toda esta polémica. Luego de eso nos dimos cuenta que Charly D'Amelio empezó a seguir a la ex de Chase, Cynthia. Y también Cynthia empezó a seguir a Charly en Instagram y en TikTok. Todo estaba tranquilo. Pensamos que Charly ya no iba a volver a hablar cuando de repente hace un en vivo. Al principio del en vivo se disculpa por la manera en que actuó, por lo cargada que estaba, por las emociones que tenía adentro y todo lo descargó en Twitter. Y para ella fue un acto de inmadurez. Lo que ha sucedido en los últimos días fue handled completamente, immaturemente, myself included. It should not have happened online y it breaks my heart to see the people that I love get hate and it makes me feel so guilty that I had what happened was not okay. I apologize for what I said. I was extremely hurt and I felt betrayed so I did what I had to do to make myself feel better but I know that that was not the right thing to do and I will make sure that that does not happen again. I'm I don't want to make excuses and I let my Twitter fingers get the best of me which is something that I never wanted to do in the first place because that's not who I am. I never come on here and show my true emotions it's just you guys need to know that it's never okay to tell anyone to kill themselves it's never okay to just blatantly make fun of people for them making a mistake and I'm sorry también llega a hablar de Nessa y de todo el hate que le están tirando y se disculpa con ella. Nessa I'm sorry that you're getting hate you seem like a very sweet girl and I'm very very sorry about that Chase I'm very sorry that you're getting hate you do not deserve to be told the awful things that people are telling you and you will always hold a very 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 sorry that you're getting hate you do not deserve to be told the awful things that people are telling you to do and you will always hold a very very special place in my heart and as do all the people that are watching this and can see I was I made a stupid mistake because I was hurting really bad to anyone I still love Chase from the bottom of my heart no matter what has happened and I feel like it's very important for you guys to know that you should never hate on anyone for their mistakes because everyone makes mistakes the difference is we are handling normal high school drama in front of millions of people Chase and I had a very long talk yesterday and we both realized that we were just not right for each other and wow parece que ya todo quedó entre Chase y Charlie parece que ya no vamos a volver a ver a esta pareja y estamos viviendo la primera desilusión amorosa de nuestra querida Charlie mejor que quede todo tranquilo sin odio sin rencor porque yo creo que ellos se van a seguir viendo por trabajo y sería muy desagradable que tengan malas caras o que se armen dos bandos porque en los eventos que se van a encontrar sería un poco incómodo para ellos yo creo que Charlie actuó muy bien me da mucha pena verla llorar pero imagino lo triste que puede estar muy fuerte lo que le acaba de decir a Chase que ya entendió que no pueden estar juntos y parece que este es el final de todo el drama que viene trayendo Charlie con Chase y toda la novela porque creo que aquí si ya se cierra la verdad es que siento que Charlie no se debió disculpar por todos pero ahí se ve la educación y la madurez que tiene aunque ella diga que actuó mal muchas veces uno actúa de manera impulsiva y está muy bien reconocerlo pero los demás también deberían hacer lo mismo pero bueno se acabó el chisme por el día de hoy no se olviden de dejarme su canal de YouTube y a los tres primeros que me escriban los pondré en comentario fijado muchas gracias por todos los que se están suscribiendo nos vemos en un próximo video gracias gracias